Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Esperamos en Dios que estas lecciones nos traigan grandes enseñanzas, hermanos. Con estas lecciones hemos comprendido, yo por lo menos, mi experiencia personal es, hemos comprendido más el porqué del sufrimiento, de las cosas, por qué Dios permite, si alguien está pasando por una prueba difícil, tener cuidado de no juzgar porque podría ser que pues Dios está permitiendo, no necesariamente tiene que estar cometiendo pecado para que le estén pasando ciertos eventos en su vida, hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, pues bienvenidos nuevamente, se llama el título, la lección número, ¿qué? 5 y se llama calor extremo, ¿verdad? Calor extremo y esa palabra, hermanos, o ese título es bastante sugestivo porque no está hablando literalmente, aunque es una comparación que se hace, ¿no? El calor extremo que sirve para fundir metales y que todos los metales pues son, se necesitan diferentes, diferentes temperaturas para fundirlo, ¿verdad? Y esto nos lleva a pensar que hay diferentes tipos de personas en las cuales Dios permite que en unos haya pruebas más fuertes, más difíciles, en otras menos, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la resistencia, podríamos decirlo así, de las personas porque a veces puede ser que estemos en los caminos de Dios, pero nos resistamos a obedecer a Dios y Dios en su misericordia, pues no queriendo que nos perdamos, permite que nos somete o permite que nos sometamos esas pruebas con el firme propósito de que esta persona reconozca, se reafirme su fe, porque Dios le tiene una bendición muy especial, ¿no? Aquí nos hacen alusión, hermanos, en la introducción del sábado, nos hacen alusión de un doctor que su esposa estaba enfermita, ¿verdad? Estaba muy, muy enferma y pues estaba en el lecho de muerte y este escritor dice, no es que yo corra el peligro de, pues de dejar de creer en Dios, de dejar de, de, de que Dios existe, ese no es el mayor peligro, sino el mayor peligro es que yo empiece a creer que es un Dios injusto, un, un Dios que se goza en el dolor, un Dios que no me entienda, en otras palabras, como decimos popularmente como cristianos, que a pensar que el carácter de, de Dios en nosotros, pues está desfigurado completamente o que es un Dios injusto en términos generales y esa podría ser también la mayor experiencia para nosotros, hermanos, porque el dejar de creer en Dios, pues realmente no está tan mal, por decirlo así, en términos generales, o sea, está mal, pero lo peor de todos es pensar que Dios está en su trono de gracia y que no se, no se, ¿cómo podríamos decir?, que no se compadece de nosotros, que inclusive puede llegarse a gozar de las situaciones que nos están pasando, ¿dónde está ese Dios?, ¿por qué Dios me está castigando?, ¿por qué Dios?, inclusive llegar a pensar que, que Dios envía o deja al diablo, le dice, inflígeles dolor, haz esto, haz aquello, o llegar a pensar que Dios es el que nos da el sufrimiento, cuando sabemos que el sufrimiento en términos generales, hermanos, es el resultado del pecado, si bien Dios lo permite, pero con un propósito definido, el diablo no, el diablo nos quiere cortar la cabeza de tajo, entonces cuando nosotros pensamos, hermanos, en las situaciones buenas, o me creo buen cristiano, usted puede llegarse a pensar que es una persona justa, buena, hasta qué punto cuando nos empiezan a llegar las cosas malas, podemos nosotros pensar, bueno, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando?, ¿será que Dios no existe?, ¿por qué Dios me está castigando si yo me estoy portando bien?, se puede hacer una experiencia muy personal de cada quien y Dios nos deja en su palabra todos los eventos que pasaron con Abraham, con Job y con todo, con Pablo, con todos esos hombres de Dios, con el firme propósito de que usted y yo comprendamos más el carácter de Dios, que tenemos un Dios puro, santo y bueno y que Él desea lo mejor de lo mejor para sus hijos, ese es en términos generales y en esencia el propósito de Dios, así es que vamos con esto en mente, vamos a pasar pues a la lección y pues sean todos bienvenidos, ojalá que podamos aprender más de la palabra de Dios. Amén. Antes de empezar rapidito vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que sumoradas en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre Señor. En este momento le quiero dar las gracias por habernos permitido todos llegar hasta su tanto templo en esta mañana, le pido que me bendiga a mí y a mi Padre, que vamos a dar el repaso, que usted nos use como sus instrumentos eficaces y que también los hermanos puedan sus oídos y sus corazones ser abiertos para poder aplicar lo que, las lecciones de esta lección en sus vidas cotidianas. Sí, señor, gracias Padre. Todo esto se lo pido y se lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola hermanos, feliz sábado. La lección, vamos a pasar al primer punto de esta lección que habla acerca de Abraham y para empezar me gustaría leerles Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2, que dice Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora hermanos, aquí inmediatamente vemos una situación muy dura, ¿verdad? Dios está pidiendo a Abraham que mate a su hijo unigénito, pero si ponemos énfasis en la primera parte de ese versículo que dice, aconteció después de estas cosas, ¿de qué cosas? Si leemos unos versículos atrás, podemos ver de que ahí es donde Dios le hace la promesa a Abraham de que de él hará una gran nación tan innumerable como las estrellas. Y aconteció después de estas cosas, se refiere a esa bendición, a esa promesa que Dios le está haciendo a Abraham. Pero hermanos, cuando Dios le pide esto a Abraham, surgen algunas preguntas. Primero de todo, o por lo menos yo pensé, ¿por qué Dios le pediría semejante cosa a Abraham, a quien literalmente unos versos atrás le había prometido hacer de él una gran nación? ¿Por qué le pediría a él que matara al único hijo por el cual se cumpliría la promesa? ¿Acaso esta petición de Dios fue algo al azar? ¿O acaso nuestro Dios es un Dios delirante que no piensa bien, que está en delirio? ¿Por qué creen ustedes que Dios le pediría semejante cosa a Abraham? ¿Alguien tiene algún pensamiento? Mano atrás. Yo reconozco que Dios sabe quién le va a fallar y quién no le va a fallar. Y me imagino que ya lo había probado con Abraham en varias formas. Y él sabía con quién estaba tratando. No con, hay un dicho en mi tierra, no cualquier pedazo de yuca dice en mi tierra, un dicho, ¿no? Sino con una persona especial. Alguien que él confiaba que él no lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Pero, pregunto, si a usted en este momento le hiciera esa pregunta, ¿lo haría? No tengo hijo, pero me imagino. No, me imagino, preguntarle a tu papi, a tu papi, a tu papá. Bueno, si Dios, tengo la plena confianza y seguridad de que Dios me está hablando, es posible que sí, pero es muy fácil decirlo, ¿verdad? Es muy fácil decirlo. Por eso yo le digo a Dios, Señor, no me pases por la prueba, porque yo le digo así, jugándolo, con dos nalgaditas tengo, yo no quiero mucho sufrimiento. Así, literalmente, ¿no? Sí, yo lo que creo que en estos momentos, ya eso no es que alguien me diga, entrégame a tu hijo, yo no lo creo porque ya lo dio, es Jesús, el Salvador. Así que no creo, yo no le creo a alguien, al mismo demonio que me diga, dame a tu hijo, nada. Gracias. Ya la sacrificio fue hecho, gracias a Dios por eso. Muy bien, buena aportación, hermano, gracias, gracias. Bueno, hermanos. Un fan de hermana levantó la mano. Sí, si podemos analizar tal vez un poquito más de allá, no era simplemente el hecho de entregar a su hijo, era algo más allá, Dios había dicho que no sacrificaran a sus hijos a los ídolos, ¿verdad? A los dioses, entonces ahora, Abraham tiene ese conocimiento y ahora Dios le está pidiendo precisamente hacer algo que le había dicho que no hiciera. Entonces, entramos allí en una perspectiva, yo tal vez me pongo a pensar, ¿cómo iría tal vez Abraham, sus pensamientos? Aparte de que voy a entregar a mi propio hijo, ¿verdad? Pero, no sé, yo me pongo a pensar, yo cuestionándome, o sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios me está diciendo que haga algo que me dijo que no se hace, que no se debe hacer? Pero ahí vemos cómo Abraham, a pesar de, sabe reconocer la voz de Dios. Amén, ese es el punto. Porque ese es el punto de este día, que nosotros aprendamos así como Abraham sabía reconocer que esa era la voz de Dios. A pesar de que Dios había dicho no, pero ahora Dios le estaba pidiendo algo. Y es cierto, Dios estaba probando, porque ahí dice que Dios quería probar. ¿Será porque no sabía? No, era para que el mismo Abraham reconociera y se diera cuenta y creciera su fe en eso. Las pruebas son para eso, para que nosotros crezcamos. Amén. Gracias, hermana, muy amable. ¿Alguien más levantó la mano? Tal vez lo iban a decir ahorita, pero aquí dice en domingo, es que aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera Abraham, por su propia experiencia, algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. O sea, así como Dios dio su hijo para salvar a nosotros, ahí Abraham tenía una prueba de lo que se siente perder su hijo. Y no sé si lo sabía en ese momento, pero para eso era. Amén. ¿Alguien más? Sí, yo pienso también, y gusto de estar aquí con ustedes, hermanos, que Dios había ya pasado a Abraham por unas circunstancias y experiencias por las cuales él había crecido, crecido en fe, porque hay varias cosas que pasaron antes de esto. Esto es como que es la última prueba, ¿verdad?, que se ve allí. Y entonces, cuando viene esta prueba, Dios dijo, pienso, ¿no?, puedo contar con Abraham para esta manifestación, revelación de mi amor al mundo. Porque lo que pasó a Abraham, como leyó ahorita, este, y ve, es exactamente lo que Jesús, lo que Dios iba a pasar al dar a su hijo unigénito. O sea, que aquí era una, más que solamente probar, ¿verdad?, la fe de Abraham, era manifestar al mundo en un pequeño cuadro humano y que tal vez nos podemos identificar, como decía Alberto, ¿cómo voy yo? Es fácil decirlo, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Será que a Dios no le costó, al Padre no le costó lo que hizo? Claro que le costó inmensamente y después le voy a contar un poquito de esta experiencia cuando me toque hablar en la tarde, pero era un gran propósito por el cual Dios le permitió esta gran prueba a Abraham y que sabía que la iba a pasar. Gracias, hermano. No sé si alguien más levantó la mano. ¿Nadie más? Bueno, hermanos, en red… Bueno, perdón, levantó la mano el señor que está atrás, hermano. Pásenle el micrófono, por favor. Dios tiene un sistema de educación, se podría decir, o un sistema de enseñanza, ¿verdad? Y muchas veces, cada uno de nosotros, tenemos que pasar por el fuego, si se podría decir así, por lo que pasó a Abraham, ¿verdad? Nos pasa… pasamos por estas pruebas, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por ejemplo, miramos el ejemplo de José. Para poder llevarlo o para poderlo colocar donde Dios quería, tuvo que pasar por muchas dificultades. Entonces, esta prueba de Abraham, Dios lo quería colocar como el padre de la fe. Y para poder llegar ahí, tuvo que Dios, ¿verdad? Pasarlo por ahí, ¿verdad? Entrégame a tu hijo. Era doloroso, pero para poder llamarlo, su amigo, o darle el título que tiene ahorita en el libro sagrado, tuvo que pasar por ahí. Y así, cada uno de nosotros, Dios nos quiere pasar por ahí. Y no pensemos que nomás Abraham va a pasar por ahí, sino usted y yo también esperemos eso. Para poder… para que Dios pueda colocarnos donde Él quiere. Amén. Gracias, hermano. Muy amable. Adelante. Bueno, hermanos, la respuesta a… la respuesta en corto a que si esta… lo que le pidió Dios a Abraham fue así de la nada, obviamente es no. Todo lo que hace Dios lo tiene con propósito y lo tiene todo calculado. Era una prueba, obviamente, que Dios le tenía a Abraham, pero como ya mencionó la hermana Ivette, si volteamos la tortilla o lo vemos desde otra perspectiva, desde otra perspectiva, notamos que también es una revelación o una profecía que Dios le está dando a Abraham. En el libro por la hermana Elena G. de White, deseado de todas las gentes, dice, «Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de este sacrificio en su propia vida. Sobre el altar del sacrificio colocó el Hijo de la promesa, el Hijo en el cual se concentraban sus esperanzas. Entonces, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho». Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su Hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa». ¡Qué revelación, ¿verdad, hermanos? Dios literalmente le está dando una revelación de lo que Dios mismo va a hacer, se lo está dando esa revelación a Abraham. Y más allá de eso, hermanos, el momento que Dios eligió darle esta prueba a Abraham también tiene significado, también tiene importancia. En nuestra lección de Escuela Sabática nos dice que Dios, o en estos tiempos cuando Dios le pidió esto a Abraham, Abraham ya estaba en su vejez, ya estaba cansado, y estaba en esos días donde lo único que anhelaba era descansar. Y entonces, cuando uno ya está en su vejez de esa manera, una prueba de esta magnitud donde literalmente tienes que matar a tu hijo unigénito, cae más de peso. Pero esto… ¿Quiere decir algo, hermano? Antes que siga más adelante, solamente quería recordar que si observamos bien cómo le hace insinuación en el verso que leemos, ese hijo que lo vaya a matar, tu único, hacerle énfasis como quien dice para que te duela o no, o tal vez para que lo sienta más profundo. Pero para eso ya se ha dicho que Abraham conocía la voz de Dios y ya lo tenía por hecho de que él cumplía sus promesas, porque ahí estaba Isaac, un joven ya, y cuando le pide entrega a tu hijo, y cuando el hijo le dice al padre, no sé si ustedes han pensado en esto, pero a mí me ha hecho impacto esto, le dice el hijo al padre, padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué le contesta Jesús? A mí, ¿qué le contesta Abraham? Hijo, Dios se proveerá para el cordero, para el holocausto. Dios se proveerá. ¿Qué le dio a él esa seguridad de decirle a su hijo con tanta confianza? ¿Se dan cuenta? Y yo pienso que a él ya había sido, aunque viejo y anciano, pero su decisión estaba porque lo iba a hacer, y lo demostró que lo iba a hacer, porque eso es lo que entendemos, ¿verdad? Así que él, la confianza era plena en el Señor. Y yo creo que a nosotros nos enseña una lección también, que saber que Dios no nos abandona, a pesar de todos los problemas. Agregando, si me permite, Alonso, agregando, hermanos, Dios sabía el final de la historia, ¿qué no? ¿Cómo terminaría? Si, como dijo un hermano, si le fallaría o no le fallaría a Abraham. Pero Dios lo hace, hermanos, no porque él se goce, o no porque no supiera el final, él sabía el final, de cómo terminaría todo. Aquí no es el resultado, sino más que todo el proceso por el cual Abraham estaría pasando. Que eso lo haría que su fe se fortaleciera, eso haría que dependiera más de Dios. Y esa es la lección que yo creo que de este día podríamos nosotros sacar, hermanos. De que es posible que no comprendamos cómo terminaran las cosas, pero que tengamos la plena seguridad que si estamos siendo conducidos por el Todopoderoso, usted y yo sepamos que en ese proceso vamos a salir fortalecidos. Y como estábamos hablando con el hermano Tomás, las pruebas vendrán en la medida de nuestra madurez. Si estamos muy pequeños en nuestra edad espiritual, pues van a ser pruebas pequeñonas. Pero si estamos ya más maduros, pruebas más mayores. Y entre más crezcamos, más fuerte está la prueba. Un niño de primaria es una prueba pequeñita. Él de imaginarse un examen de secundaria es locura para él. O el que ya está en secundaria cuando piensa en el examen de primaria que dice, hombre, pero en ese tiempo era una locura para él porque estaba en un proceso de aprendizaje. ¿No es así? En la vida espiritual quiero pensar yo que es similar, parecido. El resultado Dios lo sabe, quizás nosotros no. Pero todo el proceso que se pasa, hermanos, al final saldremos, como dice, con el carácter de Cristo, que eso es la imagen de Cristo, que eso es al final el propuesto en términos generales. Y ese es el proceso específico, hermanos, que Dios quería que Abraham pasara por. Porque el plan de Dios no era de que Abraham matara a Isaac, ese no era el plan. El plan era que Abraham pasara por ese proceso para que se refinara aún más y como dijo el hermano allá atrás, convertirse en ese padre de fe que hoy lo tenemos en estima por. No sé si alguien levantó la mano. Sí. El hermano José. Buenos días, hermanos. Comentario bíblico dice, en los tiempos antiguos era común el sacrificio de seres humanos, especialmente de niños. Tanto la Biblia como la arqueología afirman que los cananeos practicaban antes, practicaban tales ritos. Por lo tanto, no era una idea extraña para Abraham el sacrificio de un primogénito ante la Deidad, al paso que Dios prohibía explícitamente tales sacrificios. No es seguro si este punto resultaba claro para Abraham. Ciertamente, tan solo suponiendo que no entendió esta orden divina, podemos explicar que no protestara ante la orden de Dios que le había de sacrificar a su hijo, ¿no? Y viendo eso, Dios le pide a uno, dice, era normal que esta gente de Dios, que esta gente de los cananeos mataran hijos, no primogénitos. Entonces, para cuando le pide eso que haga Abraham, Abraham, yo no sé qué pensaría, pero no era extraño para él lo que le estaba pidiendo. Es lo que está explicando. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, de la historia de Abraham aprendo que hay cosas que Dios nos pide y no las entendemos. Por eso es que Abraham es reconocido como el padre de la fe. Dios en nuestro caminar con él nos va a pedir cosas extrañas, cosas difíciles de comprender y el consejo, bueno, lo que yo aprendo es que yo debo de obedecer a Dios, hermanos, aunque hay cosas que no comprendo. Dios le hizo entender a Abraham o Abraham tenía una fe ciega porque Abraham estaba seguro de que Dios tenía el poder de resucitar y Dios tenía la salida porque lo que aprendí de esta lección hoy es que Abraham conocía la voz de Dios y esa es la diferencia. Aprendió a conocerle, hermano, también. Esta es la diferencia de conocer la voz de Dios, hermanos. Si no conocemos la voz de Dios, bueno, y eso se dará a medida que pasemos tiempo con él, en una buena relación, el estudio de su palabra, mantener una buena relación con él, de verdad, en todo momento y esto nos ayudará para los momentos difíciles. De verdad, hermanos, yo le dije a mi hermano hace un momento que me preocupa un poco, no sé cómo pueda decirlo, pero tenemos que pasar adversidades, pero esto es de ley, tenemos que pasar. Si hoy estamos bien, pues gracias a Dios, pero Dios nos está dando esa pauta, esperándonos, prepárense porque les viene de otra manera, ¿cómo vamos a crecer en fe? Que Dios nos ayude, hermanos. Pero nada más recuerda, hermanos, que esa fe no nació de una manera mágica, cuando le dice, vas a tener un hijo, pero ¿cómo? Tanto así que hasta embarazó a la sierva, ¿dónde está la fe? Ah, eso me lleva a mí a pensar de que es un proceso de aprendizaje también. Él tuvo primero ese acto, fue un rechazo a Dios prácticamente, le creyó o tal vez de una manera equivocada, pero me lleva a pensar que si fue llamado padre de la fe, es porque también tuvo que pasar por un proceso, al igual que usted y yo, ¿verdad? Amén. Y bueno, hermanos, a manera de conclusión para este punto, les tengo una pregunta, si hoy en este día, en el año 2022, donde la tecnología está súper avanzada, si Dios nos habla, si nos hace un pedido, en general, si Dios nos habla, ¿sabríamos nosotros reconocer la voz de Dios? ¿Sabríamos que realmente es Dios que nos está hablando y no otro ser o hasta la voz de nosotros mismos? Una pregunta para ponerse a meditar, ¿verdad? Pero bueno, pasemos al siguiente punto de la lección que habla acerca del pueblo de Israel o Israel. Y como sabemos, Israel sufrió mucho, hermanos, y a pesar de que ese sufrimiento era merecido por todo lo que hicieron, vemos por medio de la historia de Oseas de que el amor de Dios es incondicional. En la historia de Oseas, como varios ya conocemos, Dios manda que Oseas se case con la ramera y eso ha de haber sido algo difícil de comprender y también de hacer porque, como sabemos, Oseas era un predicador y tenía, no entre comillas, pero tenía un futuro brillante, pues, y al Dios pedirle que se case con una ramera, entre, bueno, una prostituta, pues, para que me entiendan. Me imagino que no va a haber sido ninguna cosa fácil para Oseas y como ya conocemos la historia, la esposa de Oseas se seguía yendo, se iba, era infiel con Oseas, iba y regresaba embarazada con hijos de otro hombre, pero a pesar de eso, Oseas la seguía aceptando como era y de esa misma manera, hermanos, Dios aceptaba al pueblo de Israel como eran a pesar de que el pueblo de Israel figurativamente adulteraban con Dios, eran malagradecidos con Dios y entre comillas se prostituían con Dios porque alababan a otros dioses y pues no eran fieles con Dios, pero a pesar de eso, el amor grande e incondicional de Dios lo seguía aceptando. Pero hermanos, ok, ya entendemos la correlación, ¿verdad? Pero eso a mí, ¿por qué me debería de importar el amor incondicional de Dios para el pueblo de Israel? Bueno hermanos, nosotros también formamos parte de ese pueblo, somos los hijos de Dios y a pesar de que nosotros a veces en nuestro diario vivir somos malagradecidos con Dios, quizás no oramos a Dios y no le damos las gracias por habernos permitido ver la luz del día una vez más, quizás nosotros entre comillas nos prostituimos espiritualmente ante Dios poniendo otras cosas para que para nosotros sea más importante que Dios, pero a pesar de todo eso, Dios nos sigue amando y Dios todavía nos acepta no importa como estemos hermanos. Amén. Y hermanos, agregando a este un comentario, en esencia lo que yo puedo ver del pueblo de Israel de Oseas y nosotros hay un paralelismo y no hay mucha diferencia, sin embargo aquí lo que resalta y lo que debemos exaltar es a Dios, ¿por qué? Porque a pesar de nuestra infidelidad que hubo acá, allá y por todos lados, Dios es un Dios de oportunidades hermanos, es un Dios perdonador, es un Dios que no importa cuántas veces caiga pero que cuando le envía el Espíritu Santo para que nos arrepintamos nos está brindando la oportunidad a pesar de que ya le fuimos infiel cuántas veces, las que sean, ¿qué dijo? ¿cuántas veces? no te digo siete veces sino hasta cuántas veces, setenta veces, siete, que es el número de Dios que es infinito, pero corremos el error o el riesgo de pensar o que alguien o el diablo señale mira cómo has caído o llegar a pensar estamos tan, dañamos tanto la imagen de Dios, estamos tan metidos y enlodazados que ya Dios no puede rescatarme y en nuestra mente empapada de pecado pues le quitamos el poder a Dios según nosotros, pero la palabra de Dios me dice que Dios a pesar de que vayamos o seamos infieles vez tras vez el Señor nos acepta, no nos perdonan el pecado sino más bien nos purifica y quiere que el pecado sea extirpado de esa persona es lo que hace Dios no perdona el pecado como tal nos perdona otros de nuestros pecados a fin de que reflejemos la imagen de Dios nuevamente aquí nos lleva a mirar si vemos lo que hemos analizado de Abraham y ahora analizamos lo de Oseas lo que yo puedo percibir aquí es cuando Dios hace algo con nosotros es porque Dios tiene un propósito o cuando Dios permite algo en nuestras vidas es porque Él tiene un propósito en este caso con Oseas tenía un propósito el propósito era que el pueblo de Israel conociera a través de esta experiencia que él iba a tener conociera como el pueblo de Israel él se estaba cada vez más prostituyendo y prostituyendo y el Señor lo perdonaba Dios tiene siempre un propósito en las cosas que permiten nuestra vida para bien lo vemos en Abraham lo acabamos de ver había un propósito que era mostrar que el sacrificio de su hijo más adelante ahora lo estamos viendo con Oseas entonces nos lleva esto tal vez a que nosotros podamos analizar que cuando algo viene en nuestra vida en vez de decir por qué mejor digamos para qué para qué cuál es el propósito que Dios quiere que yo entienda o que yo alcance a través del sufrimiento que me toque pasar la historia de Oseas y Gomer es una una ilustración y una alegoría que describe con tanta precisión la condición del pueblo de Dios desde antes hasta hoy de todas las edades ¿verdad? la condición a mí me enseña que Dios envió a su hijo para rescatar al mundo ahora conforme a la Biblia somos la novia de Cristo y creo que ningún esposo ninguna esposa le gustaría que su cónyuge anduviera con otra persona que tuviera otra relación pues algo similar es lo que hacemos nosotros porque esto es una reflexión hermanos colectiva e individual podemos meditar hoy como nos estamos prostituyendo ya que somos comprados el apóstol Santiago dice que el Espíritu Santo nos reclama porque somos su propiedad entonces si somos su propiedad debemos de meditar de una manera personal como es que yo me estoy prostituyendo como le estoy fallando al que es mi novio o mi esposo que es Cristo y eso es una enseñanza hermano pero actual no nos sirve mucho aprender la historia aprender y tener conocimiento sino llevarlo a la a la meditación hay que meditar en esto que Dios nos ayude gracias el reflejo del pasado es el reflejo del presente ¿cuál fue la razón por qué a cada instante Israel caía? ¿cuál? Oseas 3.6 dice mi pueblo fue talado por falta de sabiduría las escuelas sabáticas se van planchaditas a la basura porque nadie las estudió esto es lo que yo he observado ahora bien el propósito es que nosotros no queremos ser talados ¿verdad? no queremos entonces bendito sea Dios que nosotros estamos vivos y podemos ahora aplicar lo que en el pasado les pasó a aquellas personas gracias bueno hermanos pasamos al siguiente punto porque se nos pasa el tiempo bueno en este siguiente punto de la lección se titula sobrevivir mediante la adoración y en este en esta parte de la lección somos presentados con la historia interesante de Job y me gustaría leerles rapidito Job 1 a 1 que dice hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal hermanos con este texto podemos ver de que Job era un hombre increíblemente recto y temeroso de Dios tanto así que el mismo Dios tenía orgullo de Job tanto tanto que cuando dice la Biblia que venían los ángeles de Dios con iban hacia Dios que con ellos venía Satanás y le pregunta Dios a Satanás de donde vienes y Satanás dice vengo de rodear el mundo o sea la tierra entre la expresión andaba de vago y bueno Dios le dice has considerado mi hijo Job y es importante aquí notar de que el Satanás o el diablo no es el que trae Job a la conversación sino el mismo Dios porque Job estaba en o sea Dios estaba orgulloso de Job tanto así de que le hace la pregunta a Satanás has considerado mi hijo Job y el pobre Job ahí en la tierra no tenía ni idea lo que le venía Satanás Satanás le dice a Dios pues si como le tienes tantas riquezas le va bien así cualquiera te adora el amor el amor que Job tiene hacia ti es un amor materialístico quítale todo eso y que pasará ve si no te blasfema contra ti o si te maldice y ahí es cuando Dios le da el permiso a Satanás de quitarle a Job o bueno quitarle todo lo que tiene Job mas no toques a Job y el pobre Job como ya conocemos la historia se le mueren sus hijos sus siervos todo su ganado está enfermo o sea el pobre Job estaba pero cuando nosotros nos imaginamos el punto mas bajo de un ser humano que podemos pensar personalmente para mi una persona que esta en su punto mas bajo quizas se le fue su esposa perdió su trabajo etc verdad pero para Job llego a un nivel aun mas abajo de mis expectativas literalmente sus hijos se murieron perdió su ganado sus siervos esta enfermo pobrecito verdad pero bueno lo interesante de esta historia es la manera en que Job reacciona y en primera de oh no en Job 1 20 al 21 podemos ver su reacción ante estas adversidades vamos a leer rapidito dice entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo allí desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito que manera de reaccionar ante estas cosas verdad hermanos yo no se de ustedes pero si yo pasara por algo hasta remotamente similar a lo que pasó Job no se si realmente yo reaccionaría de la misma manera y lo interesante de la reacción de Job es que tiene como tres niveles verdad el primer nivel es que Job se humilla al 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 decir de que él no tiene derecho a nada ahí dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá o sea se está humillando admitiendo de que él no tiene derecho a nada y que todo lo que él tiene venía de Dios y el siguiente nivel es reconocer de que Dios sigue el control ahí en ese mismo versículo dice Jehová dio y Jehová gitó otra vez está reconociendo de que todo lo que él tenía venía de Dios y que él sigue en control a pesar de la situación en la que se encuentra y la tercer y para mí la más importante es que Job reafirma su fe aún en medio de esta situación al decir sea el nombre de Jehová bendito wow hermanos honestamente cuando yo leí eso se me hizo o sea me me tocó mucho porque quien reaccionaría de esa manera cuando se te mueren todos tus hijos cuando todo tu ganado pierdes tu trabajo quien reaccionaría así realísticamente verdad hermanos hermano Tomás cuando alguien en esta vida tiene un problema grave un accidente o de cualquier índole es muy común buscar un abogado buscan un abogado cuando van a enfrentar situaciones judiciales jurídicas problemas legales buscas un abogado ¿por qué? porque ignoras la situación y necesitas alguien que te defienda el abogado te investiga y te pregunta todo pero él te dice estas palabras no te preocupes yo te voy a ayudar y mantiene de tal forma tu estado de ánimo que estás seguro y convencido de que ese abogado te va a dar la victoria vas a salir avante en ese problema ese es un pálido reflejo de la confianza que Dios quiere de nosotros hacia él Job por lo que vemos tenía una confianza extrema en el Dios de los cielos en Filipenses 4.4 el apóstol Pablo dijo regocijaos en el Señor y otra vez os digo regocijaos en el Señor es muy difícil hermanos en la prueba pero necesitamos hoy esforzarnos para confiar más en Dios mucho más hoy hoy Señor yo quiero pasar tiempo contigo declarar con nuestros labios que Dios es nuestro Padre Él es nuestro Padre y ningún Padre le va a hacer daño a su Hijo entonces yo eso es lo que yo aprendo en esta semana que Dios está al control de nuestras vidas hermanos y que necesita de nosotros una confianza y una fe ciega hago un comentario hermanos porque Dios le preguntaría has considerado a mi hijo Job ¿por qué ¿por qué le haría esa pregunta? ¿saben por qué? dice hubo una reunión un concilio en el cielo de todos los primogénitos eran representantes de otros mundos entonces cuando se presenta Job digo nomás abro paréntesis se presenta Job y cuando Dios le dice has considerado a mi hijo Job le está diciendo si alguien tiene derecho de estar representando la tierra es Job no tú esa sería la interpretación correcta creo yo ahora volviendo ¿por qué? ¿cuánto calor está Dios dispuesto a permitir en la vida de sus hijos? de usted y de mí de nosotros ¿cuánto será? ¿cuál sería Zenia? amén amén sí hermana gracias hermana amén el que sea necesario ¿verdad? amén ya también podemos rescatar de aquí de este día de la lección que Job atravesó pudo atravesar el momento de la prueba porque Job tenía una relación con el Señor conocía su conocía lo vemos unos textos más arribita donde dice que él todos los días venía y presentaba a sus hijos y no solo a sus hijos esa era solamente más aparte la relación que él tenía para nosotros poder atravesar nuestras nuestros crisoles nuestras pruebas tenemos que aprender a prepararnos a relacionarnos a prepararnos porque van a venir de que van a venir pruebas cristales a nuestra vida van a venir y el hecho de que lo podamos atravesar o que salgamos puros y podamos reflejar todo va a depender si estamos preparándonos si estamos pasando tiempo con el Señor de esa manera nosotros podemos tener herramientas fuerzas para poder atravesar y cruzar así como Job pudo salir en esa prueba bueno nos pasamos al siguiente punto porque se nos va el tiempo pasamos a la historia bueno no historia pero la siguiente el siguiente punto de esta lección habla acerca de Pablo y también todo lo que sufrió Pablo verdad no tenemos tiempo para leerlo pero en segunda de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 29 vemos que Pablo nos cuenta acerca de todo lo que él pasó que lo apedrearon pasó noches de dolor pasó noches en la cárcel o sea a Pablo también le pasó lo peor de lo peor similar a Abraham y a Job pero una pregunta que surge en medio de todas estas historias o relatos que hemos leído Abraham Job el pueblo de Israel todo esto surge una pregunta ¿por qué es que Dios permite el dolor o el sufrimiento de sus hijos? ¿por qué será hermanos? bueno Dios permite el sufrimiento a sus hijos porque es una manera que Dios es una lección se podría decir que Dios nos da que aún en medio de lo peor que lo que nosotros consideraríamos el punto más bajo de un ser humano aún en medio de esas tribulaciones problemas que Dios está al control y en todas estas historias que hemos leído en Abraham sabemos de que al fin no mató a Isaac también en la historia de Job sabemos que al fin de la historia de Job cuando Job oró por sus amigos Dios le restituyó todo hasta el doble todas estas historias terminan bien porque así es Dios hermanos Dios Dios quita pero también Dios da y es una manera que Él nos deja ver de que Él sigue al control aún en medio de todo pero bueno hermanos a manera de conclusión porque lamentablemente ya se nos fue el tiempo la lección que podemos sacar de esta semana la lección de todo todo este creo que todo el trimestre pero la lección que podemos sacar de esta semana hermanos es que nuestra vida no siempre va a ser color de rosas nuestra vida como cristianos como adventistas del séptimo día lamentablemente no siempre nos va a ir bien no siempre vamos a estar sonrientes pero a pesar de todo eso tenemos que recordar de que Dios sigue al cargo de nuestras vidas y que como en todas las historias que vimos Dios nunca se va a desamparar de nosotros todos nosotros somos un crisol ¿es un crisol? todos somos un crisol y tenemos oro pero ese oro tiene impurezas y con todos los problemas que surgen y surgirán en nuestras vidas diarias en nuestra vida espiritual todos esos problemas nos van a fortalecer los van a refinar igual que como en un crisol que se quema esa impureza en nuestra vida también cuando somos expuestos al calor extremo que es el título de esta semana esas impurezas se van de nuestras vidas y primeramente Dios con la bendición y el cuidado de Dios vamos a terminar igual de bellos irresplandentes que una barra una barra de oro cuando ya está refinada y hermano no más a manera también de conclusión porque está en elección Dios nos usa y permite todos esos hijos porque quiere enseñar a otros que no le conocen no por teoría no por información no de la parte intelectual sino por experiencias por vivencias de esa manera tanto así que Dios estuvo dispuesto a enviar a su hijo no fue teórico alguien puede decir no pues si Dios está arriba y que les vaya bien y que Dios yo los voy a bendecir pues no Dios como decimos literalmente bajó se hizo hombre de acuerdo a Juan 1.14 y el verbo se hizo carne y él nadie puede decir es que Dios no me comprende Dios Dios quiere que lo entendamos por medio del ejemplo que él ya dio al final de cuentas eso sería no es teoría sino una vivencia que Dios los bendiga es nuestro deseo nuestra oración y nuestro anhelo gracias que Dios los bendiga gracias 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 gracias